¡Buenos días! Hoy te voy a mostrar cómo restablecer de fábrica tu Huawei MatePad 10.4. Para eso abrimos la aplicación Ajustes. Y ahora aquí, más abajo, abrimos la pestaña Sistema de Actualizaciones. Es la penúltima. Aquí pulsamos Restablecimiento y elegimos la última opción, Restablecer Tableta. Pulsamos Restablecer. Confirmamos, Restablecer. Y esperamos. Y como ves, el proceso de restablecimiento completo ya está finalizado. Muchas gracias por ver el video. Te invito dejar un comentario abajo y suscribirte al canal. Hasta luego.